Descubriendo el Estado de México a través de sus 10 Pueblos Mágicos Hola viajeros, hoy les vamos a llevar a descubrir el Estado de México a través de sus hermosos Pueblos Mágicos. Nuestro recorrido comienza con San Juan Teotihuacán, a 6 kilómetros de la zona arqueológica que ofrece varios atractivos ideales para complementar tu visita a las pirámides, como el Templo y Monasterio de San Juan Bautista, el Templo de Nuestra Señora de la Purificación, el Jardín de las Cactáceas y varias opciones gastronómicas como los restaurantes La Gruta y el Gran Teocali. Continuamos con el cercano San Martín de las Pirámides, a unos minutos de camino, famoso por su arquitectura religiosa y sus artesanías de piedras semipreciosas. Vale la pena visitar su parroquia de San Martín Obispo, la Iglesia Exe Homo y la Capilla de Santa María Papala, así como tomar un recorrido en globo sobre las pirámides desde su globo puerto. Luego tenemos Villa del Carbón, a dos horas de la Ciudad de México, un precioso pueblo colonial con raíces otomís que combina la tradición charra, las artesanías y la naturaleza. Entre sus actividades principales están disfrutar de alguna de sus presas o centros recreativos, pasear en su centro histórico, explorar su mercado o visitar el lienzo charro. Nuestra siguiente parada es El Oro, hogar de la que alguna vez fue una de las minas más importantes del mundo. Este poblado rodeado por bosques brilla por su primorosa arquitectura europea, su espectacular teatro Juárez, su centro de artesanías, su cultura minera, sus dos preciosas presas y su aromático licor, la chiva, de hierbas y anís. De aquí nos vamos a Aculco, un pueblo mágico ideal para los amantes de la aventura, la historia y la naturaleza, hogar de las hermosas cascadas de la Concepción y la presa y peña de Ñadó, ideales para practicar ecoturismo, así como de los centenarios lavaderos públicos, la parroquia y ex convento de San Jerónimo y varios talleres de quesos artesanales y artesanías de cantera. Otra excelente opción para una escapada increíble es Ixtapan de la Sal, bien conocido por su enorme balneario, uno de los más grandes de Latinoamérica y sus aguas termales que se dice tienen propiedades curativas. Hay que conocer también su parroquia de la Asunción y su jardín central. Si tienes tiempo, escápate a las Grutas de la Estrella, una maravilla natural que encanta a cualquiera. Y el que no se queda atrás en Encanto es Malinalco, una mística población rodeada de montañas verdes y coronada con techos rojos, con una enorme variedad de actividades que van de recorrer su sitio arqueológico o ver sus pinturas rupestres, a probar suculenta gastronomía y practicar deportes extremos. Está muy cerca del famoso Santuario del Señor de Chalma, uno de los más importantes de nuestro país. Otra alternativa perfecta para amantes de la aventura es el pintoresco Valle de Bravo, con muchísimo que descubrir y experimentar. Aquí puedes recorrer sus calles empedradas, descubrir sus espacios artísticos, disfrutar de su lago y escaparte al simbólico Abándaro para visitar sus cascadas y vivir su historia hippie. Para quien en cambio busca una opción más cultural, tenemos Metepec, una población bien conocida por sus árboles de la vida y su riqueza artística y arquitectónica, presente en su iglesia y ex convento de San Juan Bautista. Su Museo del Barro, su Iglesia del Calvario y, por supuesto, su Plaza Juárez. Si vas en lunes, te recomendamos el famoso Tianguis, donde podrás probar sus deliciosos platillos tradicionales. El último pueblo mágico de nuestra lista es Tepotzotlán, una opción ideal para pueblear sin tener que ir muy lejos, entre lo mucho que hay que ver. Lo principal es el espectacular Excolegio de San Francisco Javier, la obra cumbre del barroco churrigueresco, y que aloja el Museo del Virreinato, su tradicional mercado y sus cercanos arcos del sitio. Hogar de uno de los acueductos más hermosos de México. Como podrás ver, opciones no faltan y motivos sobran para visitar el Estado de México. ¿Qué estás esperando para descubrirlo?